Estar en línea nuestro ministro del Interior, el doctor Enrique Riera. Buen día, don Enrique. Bueno, por decirlo, ¿verdad? Un fórmula nada más. Gracias por atendernos, ministro. Bueno, gracias a vos, Mabel. ¿A las órdenes? Bueno, simplemente, muy cortito, como le pregunté lo mismo al fiscal general del Estado, y estoy viendo, los políticos siempre quieren cabeza, ¿verdad? Quieren cabeza de la gente, y sobre todo si eso va a incluir unas pequeñas vendetas personales. Le quería preguntar directo, doctor, ¿tiene temor a que detrás de esto venga un pedido de su cabeza o un pedido de juicio político para usted, para el fiscal general, comandante de la Policía Nacional? No, la verdad que no, Mabel. Hablé con el presidente de la República hace media hora atrás. Yo le llamé a informar, apenas tuve noticia, muy temprano. Pero en Costa Rica entiendo que hay dos horas de diferencia menos, era muy temprano. Pero apenas amaneció, encontró mi mensaje, me devolvió la llamada, me ratificó el 100% de la confianza a mí, al comandante de la Policía, y a la lucha contra el crimen organizado. Así que no escuché nada, ni creo que pase a mayores. No se puede evitar que pidan la cabeza, pero la verdad es, yo te cuento lo que me dijo el presidente de la República personalmente. Y la otra consulta, porque nos faltan los que están diciendo, Riera va a renunciar. ¿Usted piensa renunciar por esto, doctor? No, no, no existe esa posibilidad, Mabel. Estoy seguro que la policía hizo lo que tenía que hacer. Hay una orden judicial. Algunos decían, hay que esperar que amanezca rodear la casa. Y yo creo que nadie está por encima de la ley, ¿verdad? No hay privilegio para nadie. El privilegio que tendría, si era un allanamiento sin los incidentes, es tener prisión domiciliaria. Pero si yo me oponía a la orden judicial, es desacato. Si yo prorrogaba el tiempo y le daba más tiempo al afectado a hacer alguna maniobra, es obstrucción a la justicia. Yo soy abogado y la policía es auxiliar en la justicia. Tiene que cumplir la orden judicial. Si no, no funciona el Estado de Derecho. Acordate que el propio Donald Trump fue allanado, ¿verdad? No, total, a mí no me van a correr con eso, ¿verdad? Porque yo me acuerdo muy bien en el caso de Óscar González Daer. Él estaba sesionando en el Congreso cuando allanaron su casa y fueron a buscar documentación, ¿verdad? O sea, es muy fácil olvidarse de la historia y una historia demasiado reciente. Lo otro que quería preguntarle, doctor Riera. ¿Ya sabe en este momento si es que hay filmaciones que puedan ayudar a entender lo que ocurrió ahí adentro? Bueno, en eso estamos tratando de buscar algún elemento más. Lo que tenemos por ahora es la versión oficial, que es la orden oficial firmada por legal, acompañada por tres fiscales. Entonces, en la orden de allanamiento que yo leí textualmente, no es que dice que a la policía le acompañe como cualquier desalojo o otro orden. Dice que quiere que le acompañe SIU. SIU es un equipo especializado altamente entrenado por la DEA. Y también la FOPE, que es la Fuerza de Operaciones Especiales, pone nombre y apellido y también le da facultades para entrar de día o de noche y le da facultades para hacer uso de la fuerza. Entonces, entraron dentro de la casa, o sea, del patio, no es que él y paró desde adentro de la casa sin saber quién era. Se entró a varias piezas, gritándolo de siempre, policía, allanamiento. Y cuando llegaron a la pieza donde era el dormitorio, fueron recibidos a balazos. Aparentemente, él le dijo a su señora que se metan en el baño y se defendió a balazos. Tenemos incautada el arma, se va a hacer la prueba de nitrito para probar que el arma se disparó y que también tenemos el policía que disparó, obviamente, y que fue el que terminó matándolo, herido, pero con signos de vida, pero terminó muriendo. Claro, él con signos de vida se lo traslada, ¿verdad, ministro? Sí, el mismo policía lo traslada, ¿verdad? Por eso no coincide, por un lado, la quema de archivos, porque si no, no se hace de esta manera con jueces, con fiscales, con órdenes, no tiene pues lógica. Le consulto algo más, ¿se llegaron, los fiscales, se llegaron a incautar de aquellas cosas que fueron a buscar, doctor Riera? Bueno, primero se le dio, la policía por lo menos, según lo que hablé con el comandante, le dio prioridad al hecho luctuoso, o sea, cargaron con el herido y lo llevaron lo más rápido posible porque estaba con signos de vida. Y la fiscalía quedó preservando el lugar por razones de no tocar la escena del delito, ¿verdad? Claro, la otra consulta, ¿el hijo dónde está ahora guardando reclusión? ¿Dónde está? ¿Está en Pedro Juan o ya fue trasladado a algún lugar? El hijo también se resistió a balazo, según la policía, que tenía pocas municiones, entonces cuando se le acabaron las balas, se subió a un vehículo blindado de su propiedad y con su propia arma se fue a la dirección de policía de Pedro Juan y se entregó voluntariamente, ¿verdad? Y está todavía ahí, ¿está todavía ahí, ministro? Está todavía ahí, está todavía ahí porque está a disposición de la fiscalía y la justicia. Entiendo. Sobre declaración de luto a nivel nacional, tenemos entendido que eso decide el gobierno, decide el ejecutivo. ¿Hay algún proyecto de declaración de duelo nacional, ministro? No, que yo sepa, no. Yo no tengo nada al respecto. Yo de alguna manera quedé como vocero respondiendo las dudas y echando luz sobre todo esto, ¿verdad? La idea es traer el cuerpo acá en el propio avión de la policía, hacerle una autopsia como Dios manda, va a probar todo, de qué arma salió la bala, cómo penetró, cómo se produjeron los acontecimientos, la prueba en inscrito en la mano para probar de que el diputado fue el que disparó. Si lo hubiesen matado al principio, no iba a poder disparar ni un solo tiro. Entonces, la balacera efectivamente se produjo y naturalmente para exculpar al efectivo que tomó la decisión de protegerse y proteger a toda la comitiva que estaba dentro de la casa. Buen día, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pablo Guerrero le saluda. Una consulta nada más. ¿Efectivos brasileños estuvieron asesorando en este operativo o solo, digamos, brindaron datos? No, no, no. La Fuerza Policial Brasilera no tiene jurisdicción acá adentro, pero sí te puedo decir que esto está dentro de lo que se conoce como la Operación Pavo Real. Y este es Pavo Real 2, que tiene una denominación diferente. El proceso está abierto y hay que sí decirlo al aire. La Policía Federal Brasilera quedó muy molesta cuando en aquella oportunidad, hace un tiempo atrás, se dijo que un narcotraficante importante estaba en la casa de este señor y se habría escapado en su vehículo o con su ayuda, cosa que hasta ahora no se... Ministro, yo le quiero hacer escuchar, permítame robarle estos segundos minutos, porque es clave que usted escuche esto que el propio Jalil Rachid nos dijo. ¿Qué dijo a nosotros? Una empresa que está al nombre de varias personas, Mabel, y entre ellos está el diputado Oladio Gómez. O sea que el lugar que era investigado como posible guarida del prófugo estaba vinculado con la empresa perteneciente al diputado. Así es, ministro. Sí, en el acta de procedimiento figuraba Iván. Le hizo todo lo que correspondía, ¿verdad? Dame porque ahí ya él confirma, ¿verdad? Que se fueron y ya no encontraron a nadie. Yo después le pregunto, y esto no se va a investigar en Paraguay. Y ahí pregunto, a ver si es cierto que un sobrino del diputado Oladio Gómez está con un alto cargo dentro de la Senat. ¿Usted está al tanto de eso, ministro? No, de eso no estoy al tanto, Jalil, podrá aclarar, pero esto que me mostraste y me hiciste escuchar, confirma la amnesia de los brasileros, porque Pavo Real sí es una operación conjunta y que dio muy buenos resultados. Y en este expediente, que tiene nombre, tiene varios procesados, realmente de ahí salió la orden de allanamiento. No es que se propuso un acuerdo más legal de tarde por sí, no más. Yo creo que la hora elegida por los fiscales, las fuerzas policiales elegidas por el juez y por los fiscales, tienen que ver con este incidente. Es porque el allanamiento no se hace tocando el timbre o esperando que amanezca, porque pueden quemar las pruebas, pueden desaparecer las pruebas, puede escaparse el afectado. Y de hecho, eso es lo raro, ¿verdad? Yo creo, Mabel, con todo respeto, que si a vos o a mí a las 3 de la mañana, pero hablo de la democracia, no de la época de la dictadura, te golpean la puerta, lo mínimo que uno dice es quién es. Y te dirá, policía, fiscalía, es un allanamiento, abra señora, por favor la puerta. Y entonces vos decís, voy a llamar a mi abogado, no hay problema, esperamos. Y es de esos abogados que se están en el sofá, pero no podés oponerte a una orden de allanamiento dictada por un juez. Así funciona el Estado de Derecho y no hay diputados que estén por encima de la ley. Entonces todos tenemos, el único privilegio que tienen es que si hubiese estado y se hubiese quedado detenido, tenía prisión domiciliaria hasta que la Cámara le retire los fueros para someterse a la justicia. Por eso el hijo que no es diputado, se entregó, porque a él sí lo podían detener y sacarlo expostado de su casa. Pero el hecho de ser diputado, los fueros le ayudan solo en el ejercicio, no para delitos comunes. Yo tengo un kilo de cocaína en mi casa, aunque sea senador con permiso, pueden allanar esta tarde en mi casa y entrar o esta noche, cuando quieran. El único que tiene facultades para hacerlo es el juez. Doctor, le quiero consultar algo más. Para mí queda muy claro y creo que la autopsia que yo confío en Lemir ciegamente, la autopsia que se va a hacer con todos los profesionales, con todos los resguardos, el protocolo Minnesota y todo, va a hacer que la ciencia hable y nos cuente lo que todos dudamos y aclare la situación ocurrida esta madrugada. Pero quiero volver a preguntar, doctor, el juicio político muchas veces ha sido mal usado en nuestro país. Y no es poca la gente que está con miedo de que se utilice para sacar a la gente que pueda resistir al cartismo. Digo, porque si van por su cabeza, detrás de su cabeza ya está el presidente de la República. Por eso insisto con mi pregunta. ¿Hay temor dentro del Ejecutivo de que se implemente un juicio político desde el Congreso? Hay algunos congresistas como Derlis Rodríguez Cartista, que ya está sugiriendo su nombre como uno de los responsables. Deben rodar cabezas, ya dijo Derlis Rodríguez, que no es cualquiera, ¿verdad? Sí. Bueno, yo estoy consciente de que es un tema altamente político y creo que también van a haber voces reclamando resultados. Pero yo creo que la verdad se va a estar enconiendo. El presidente de la República nos dio 100% el respaldo. Yo hablé con el presidente en ejercicio, que es el vicepresidente Aliana. Él me dijo que iba a ser el vocero en términos de aclarar todas las dudas con los medios de comunicación. Hablé también con el fiscal general del Estado. Él me dijo, vamos a esperar que pasen las horas, vamos a recibir todos los documentos, vamos a hacer la autopsia y después, en todo caso, si es necesario, nos juntamos. Pero yo creo que fue el caso de un allanamiento que terminó mal, en el sentido de que él se defendió cuando lo que podía haber hecho era abrir la puerta. O Salón creyó que no eran policías reales, pero tenés forma de probar. No sé, pasame la orden debajo de la puerta y te pegás contra la pared y te precautelas armado, dígame su nombre. La reacción fue absolutamente impensada, ¿verdad? Por eso se produjo la balacera, ¿verdad? Y yo creo que todo esto se va a probar. Si hay nitritos en la mano, si tenemos el arma, si sabemos cuántas balas disparó, si sabemos cuántas balas disparó el nuestro, si en sus manos está también la prueba, se va a saber exactamente todo lo que pasó. Entonces, no había posibilidad de demorar el allanamiento. La policía es auxiliar de la justicia. No había posibilidad de no cumplir el allanamiento. Y duele decirlo, pero no porque sea colorado. Y él estuvo con nosotros, no nos podemos aplicar la ley. Él estuvo con nosotros, Mabel. Hace 15 o 20 días hubo un acto de gobierno en Namambá. Y estaba sentado en la primera fila. Sí, abrazándose con todos ustedes. Y claro, y eso que digo, porque hasta tanto no haya otra forma, los que no tienen esa condición no soportan eso. No se van a sentar jamás en la mesa a comer un asado con alguien que está sospechado de tener vínculo con el narcotráfico. Y nuestra Constitución, nuestra ley, pero las instituciones funcionan. Por eso algunos están en una posición crítica mucho más, con la vara mucho más alta. Y nosotros que somos autoridades, hasta que no tengamos una sentencia, si me llaman por teléfono, no les tengo que atender. Ahora, claro, si me pide trasladar policía o me pide la cabeza a alguien, naturalmente no hay que cumplir, ¿verdad? Pero esta es la verdad. Gracias.